Vamos a ver, vamos a ver, yo si te parece, voy a, bueno, de toda la gente que hay aquí, yo diría que, vamos a ver, no sé quién ha hecho esto, no habrá sido Fernández Díaz. NC Report, para la razón. Ah, yo creí que había sido. Para el periódico en el que escribe Fernández Díaz, sí, pero no creo que lo haga todo. Yo creo que debe tener gente para cada uno, para las encuestas creo que deben tener otros. Bueno, vamos a ver. Hay gente, voy a ir por la gente verdaderamente peligrosa que tenemos aquí. Yo diría que la persona más peligrosa de todas las que hay en este cuadro es Teresa Rivera, es vicepresidenta. Esta buena mujer es una marxista ecologista que tiene un grupo con ella, que son un grupo de gente enloquecida, marxista, que se van a cargar con el tema del cambio climático, bueno, ya ves el calentamiento global que tenemos aquí, que... Un frío de narices estos días. Un frío, pero de narices. Bien, esta señora se va a cargar la industria del automóvil, porque España... Bueno, no voy a entrar en ello. La industria del automóvil, la industria del aluminio, la industria siderúrgica. Y luego después se va a cargar el campo español, porque se quiere quitarle los regadíos a Murcia, prohibir la caza y prohibir los toros. Esto es lo que quiere esta señora. Es decir, el daño ya lo ha hecho a la industria del automóvil. Este año ha sido un año terrible para la industria del automóvil, pero nada parecido a lo que va a ocurrir. Y estamos hablando del 10% del PIB y del 10% del empleo. Esta es la señora que más daño va a hacer. Luego tenemos a Alberto Garzón. Alberto Garzón, que va a ser ministro de Consumo, su opinión... Lo que pasa es que probablemente no podrá hacer demasiado, aunque no lo sé, la capacidad de hacer daño de estos comunistas bolivarianos es verdaderamente mucho mayor de la que nos pensamos. El mero hecho que esté en el gobierno ya es algo inaudito, que no ocurre en ningún país del mundo democrático. Bien, Alberto Garzón lo que opina es que el modelo de consumo que España tiene que seguir es el consumo de Cuba. Porque es un consumo sostenible y democrático. Fíjense ustedes lo que está hablando este tío, para que se enteren. La cartilla de racionamiento es lo que quiere Alberto Garzón para este país. Aparte de ello, como es un sectario, este tío opina y dice, y ha dicho, no sé si ahora le taparán la boca, pero ha dicho a quien le ha querido oír que la OTAN es una organización criminal, que los que están en la OTAN son unos asesinos. Ahora resulta que un gobierno que pertenece a la OTAN tiene a un ministro que dice que esa organización de defensa de la libertad en el mundo y la diferencia contra nuestros enemigos, los yihadistas, etcétera, son unos criminales. Y luego en la parte de arriba, muy rápidamente, Margarita Robles. Pues, hombre, vamos a ver, Margarita Robles, quitando que no ha hecho prácticamente nada y que el ejército español está en una situación desastrosa desde el punto de vista armamentístico, tanto es así que los aviones que tenemos, de los pocos que están operativos, dentro de nada no vamos a tener ni un solo avión de combate operativo, pues que la nombren la número uno, por eso te preguntaba si lo había hecho... Hombre, que no ha hecho nada, ha puesto en peligro nuestros acuerdos comerciales con Arabia Saudí por lo de las bombardeadas... Ah, bueno, eso fue, eso fue... Bueno, perdón, es que aquello lo viví yo porque estuve hablando, por una serie de razones, estuve hablando con los sauditas en el Hotel Villa Magna, pero bueno, no es el caso, es que es grandiosa esta Margarita Robles. Entonces, luego Pedro Duque, ¿qué ha hecho Pedro Duque? Bueno, es un astronauta, no ha hecho nada, nada. Entonces, los señores que han votado a Pedro Duque, que me digan... O simpatía, o simpatía, no es más simpático del gobierno. Bueno, es simpático, no habla, no dice barbaridades, no habla con lenguaje inclusivo. Nadia Calviño yo creo que es la mejor, sabe sumar y restar y es verdaderamente la única que en el gobierno sabe hacerlo. Y luego tenemos aquí a José Luis Escrivá. Lo de José Luis Escrivá es inaudito, me vas a permitir, porque realmente este señor ha cambiado el poder, es un experto en infamia a cambio de poder. Este señor fue nombrado en el año 2013, número uno, bueno, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que fue un organismo que creó la Unión Europea porque no se fiaban, lógicamente, de las cifras del Banco de España, ni de las cifras del INE, ni de las cifras de las entidades privadas españolas. Bueno, bien, ¿cuáles eran los objetivos que tenía este señor, el señor Escrivá? Los objetivos eran, los leo, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y garantizar la sostenibilidad financiera de este país. Desde que está al frente de la AIREF, ni un solo año ha garantizado el principio de estabilidad y ningún solo año ha garantizado la sostenibilidad. Tan es así que de una deuda de 977.000 millones de euros en el año 2013, hemos pasado a tener 1,21 millones. Es decir, que se suponía que no tenía que haber incrementado la deuda, eso es la estabilidad presupuestaria, señoras y señores, se ha incrementado en 233.000 millones de euros. Y luego, la estabilidad presupuestaria, el ratio deuda de PIB, que subió en 3, que tenía que haberse quedado quieto o haber bajado, ha subido en 3,1 puntos. Es increíble que hay un montón de juntaletras y de tertulianos que ni siquiera se han molestado. Si se hubieran molestado estos que lo mismo hablan del PIB que de la Pantoja, si os hubierais molestado juntaletras y tertulianos ignorantes en leer la prensa, es decir, en ir a las hemerotecas, os hubierais dado cuenta de quién es este señor, que es que de todos los institutos o de todas las organizaciones que en España hacen previsiones sobre lo que hace el gobierno, Escribá es el que más se ha acercado a las previsiones del gobierno. Y digo la última canallada de don José Luis, que esto es lo que le ha valido probablemente el puesto. Don José Luis ha dicho con dos narices que el crecimiento del último trimestre del año 2019 ha sido del 0,5%. Eso significa, elevado a tasa anual, se multiplica por 4, que estamos creciendo al 2%. El Banco de España, que ha mentido siempre y ha exagerado siempre, porque luego lo ha tenido que corregir a la baja, ha dicho que era el 0,4%. Vamos a ver, Escribá, pero ¿cómo tienes vergüenza de después que el Banco de España, que tiene un equipo de primer nivel y que lo ha exagerado, que ha crecido España al 1,6% y tú vas y dices que ha creído al 2%? Es que hay que tener una miseria moral increíble. Ya le doy al fondo monetario del 1,6% para 2020. El 0,3%, perdón, es que no ha crecido, ni al 0,5% que has dicho tú, ni al 0,4%, porque el grupo de profesores economistas que algunos vienen por aquí lo hemos calculado y está en el 0,3%. ¿Y por qué está en el 0,3%? Porque, Escribá, Escribá, no nos engañes. Engañas a la mayoría de los españoles, que esto no lo saben, pero no engañas a la gente que sabe. Miren ustedes, el PIB está muy correlacionado con las ventas de las grandes empresas y de los grandes almacenes. Bien, con esta cifra, ¿qué tenemos? Que hemos crecido al 0,3%, al 1,2%. Es decir, Escribá, por eso te han dado el puesto. Estás diciendo, como el gobierno, que estamos creciendo al 2% y estamos creciendo al 1,2%. Bueno, este es el señor Escribá. Ya no va a volar más. Venga.